DOWN ON THE FLOW Mini Mario entra por la mini tuberia Si, si nos deja Jejejeje Que mini gracioso Tet teretetem Ahora me vas a devolver mi transformacion anterior No verdad cabrones Porque yo estaba en flor Porque yo estaba en flor FLOR Yo estaba en flor Y han venido a tocarme las narices Sí, sí, conviértete en Minimario Es el mejor Minimario me come los huevos Pero quiere saltar ya Pesadilla Este Mario hace trampas Qué asco de Mario Y encima se hace grande normal No grande supersónico Ni super grande Esa estrella está mal puesta Hijo de puta Toma transformaciones para joderte la estrella Tómalas Cógelas todas Mario Te van a venir, genial Claro que sí Consejo del día Si os transformáis Vais a perder Y por qué Por qué Por qué mierda Viene esta caseta Ahora volando hacia aquí ¿Qué quieres decirme esto? Oy, 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 oy Esto se está volviendo Un poco loco ¿Por qué está yendo tan lento? No entiendo No entiendo nada ¿Qué cojones estaba pasando aquí? Muy bien Mario Estoy orgulloso de ti Tan orgulloso que Te daría un beso Si no fuera porque eres un idiota de mierda Qué asco de Mario Confía en Mario Y te sabe a puta mierda Voy a acabar muerto Cayándome al vacío Cayándome al vacío ¡Avisal! Ya no he sido Ya no he sido Ya no he sido Ya no he sido Amigo mío Mario Cavernícola Traidor Un fontanero Bigotudo Cabrón Somos mierda y Mario Y un golpe nos puede matar Y ahí está el golpe Pues Eso está muy bien Muy bien Espérate que El juego se ha dado cuenta Que somos unos Benditos inútiles Y se ha decidido Por ayudarnos Trañéndonos una caja A nuestro mundo Vale En una de estas Tiene que haber transformación Seguro ¿En cuál? Yo no lo sé ¿Lo sabéis usted? Aquí está ¡Cógelo Mario! ¡Cógelo Mario! ¡Me cago en tu cabera Roast! ¿Cómo has podido perder La transformación? ¿Cómo puede ir lento Un juego de DS? Estos son cosas Que yo no puedo explicarme Malditos emuladores Y su puta mierda De vida Mira, mira Qué lento camina Mario Dios mío Uy, uy, uy Qué peligro Menuda estafa Tío Nos queda una vida Y yo tengo Tengo unas ganas De asesinar Que no tienen Perdón Seguimos saltando Y botando Y muertos otra vez No me jodas Sí, hombre Si es de estos Mario Lo va a grabar Tu puta madre Cello Y no me jodas Y no me jodas